La Red Marciana presenta Marcianos en un tren Bienvenidos, marcianos, mercurianos, helenitas, raticulines y sí, vosotros también, aburridos terrícolas, a un programa muy especial de Marcianos en un tren, el espacio original, la nave nodriza de la Red Marciana de Podcast. Un programa bien, bien especial, por varias razones. Para empezar, el hecho de ser la primera emisión de nuestra sexta temporada ya. Hace cinco añitos, en septiembre de 2016, comenzaba lo que era nuestra andadura y desde entonces hemos aumentado nuestra periodicidad informal en un principio a un programa semanal, fijo. Incluso al día de hoy podéis tener a algún Marcianos extra, aparte del que se publica en la medianoche del miércoles al jueves. Y nos hemos diversificado a través del After Show, Ficción Marciana, Jugones, Historia Marciana, el Popo Podcast y Aria 51. Hace mucho ya que perdimos la cuenta del número de publicaciones que hemos tenido a lo largo de este lustro de recorrido en la poscafera, pero la verdad es que eso no nos quita el sueño. Lo que sí nos quita el sueño son las ganas de seguir dando contenidos en torno a la cultura popular, la divulgación y el entretenimiento en general. Pero basta de autobombo, que parecemos Paco y Federico, y pasemos a lo que hoy nos ocupa. Un programa, como ya advertía, muy especial, que lo es además por aquellos que me acompañan. Soy José Ceballos y hoy tengo el gustazo de volver a presentar a uno de los tipos más capaces de inspirarte buen rollo con su sola presencia de los que he conocido en mi puñetera vida. Sevillano, ñanoniano, nervionense, cómiquense. Hoy viene a hablarnos, no de cómics, sino de otras cosas alucinantes dibujadas en papel, o no en papel, desde el Nervión Comic Con, desde el Comic Squad de la Red Marciana, Samu Valdera. ¡Oh, hola, buenas tardes! ¿Qué pasa, hombre? Eso digo yo, que parecemos, verdad, que parecemos venidos de una nave notriza, ¿eh? Total. Porque entre la que está cayendo aquí fuera y de lo que vamos a hablar no te digo nada. La que está cayendo aquí fuera, vamos, el rayo ese, el pepino que metió la nave de Independent Day es mierda. Es el fresquito que te ponían al entrar en el corte inglés. El fuego valirio es el cumpleaños de Pingu, al lado de Sevilla. Samu, tú, claro, tú lo notas más porque vienes de la playa, has estado ejerciendo de Tito, de los churumbeles de nuestro querido Carlos Becerra. Correcto. Y me contabas que te habías estado repasando con Carlos parte del material del que hablaremos hoy y os tirabais por el suelo de la puta risa. Sí, 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 bueno, por la arena. Allí éramos dos croquetas. Dos croquetas rebosas. Pero sí, 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 la verdad que es que este tema va a dar mucho que hablar y mucho juego y mucha risa, que es lo bueno. Sí, 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 por eso, por eso lo traemos aquí, porque queríamos empezar de una manera festiva. Bueno, pues atentos a quien viene a continuación, porque cuando se me ocurrió, probablemente borracho, la idea de hacer un programa sobre el fenómeno de los pósters cinematográficos de Ghana, que sí, que ese es el tema de hoy, ¿o acaso sois de los que ponen un podcast ahí sin mirar el título? Igual esto es asaltado solo, después de otro podcast, ¿eh? Bueno, pues la que os espera, si es así. ¡Insensatos! Pues eso, que cuando me planteé el tema del programa de hoy, y siendo esta una emisión señalada, onomástica, decidí hacer un homenaje a lo que fueron los primeros tiempos de marcianos en un tren, cuando lo que primaba era la sinvergonzonería absoluta y un acento demasiado sevillano. Así que tenía dos elementos para decidir quién sería la tercera pata del debate. Carácter histórico e hispalensismo militante, aunque sea desde las antípodas. Sí, hombre, ¿sí quién sino? Fundador, aunque no le gusta el coñac. Decano, también niano-niano. El hombre que susurra a los koalas palabras feas que no se dicen en el Club Siglo XXI, sino en el garito de carretera al que van después de las reuniones del Siglo XXI. El José Luis Moreno tras las voces de Paco y Federico. ¡Don Gonzalo Verad! ¡Muy buena! ¡Muy buena, muy buena! Oye, tengo varias cosas que decir. Primero, tú el programa me lo propusiste borracho. Me dices, yo me lo propuse de... Es probable. Yo dije, venga, vale, ok. Uno, no lo recuerdo. Dos, es probable. Lo segundo, no coincidimos los tres grabando un programa desde el programa que grabamos sobre Crace Faller. De Braulio. ¿Recordáis? Correcto. De Braulio en la Cerda 99, pegando hostia con la mano abierta. Braulio en la Cerda 99, sí. Fíjate que yo pensaba que era de The Room, que también tiene teléfono. No, pero ahí no fue yo. No, ese fue con André. Claro. ¡Ay, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad! Claro, claro. Pero como somos de la misma casi quinta, de la misma pandilla, pues tú confundes a André y a Gonzalo. Pues sí, pues sí. Y, oye, me da mucha envidia que estéis hablando del calor, aunque lo estéis pasando como si estuvierais en el volcán de Mordor. Porque aquí yo llevo un mes de lluvia seguido. Pues no sé si te lo cambiaría. Y hoy es el primer día de sol y ya parece que va a ser primavera eterna y verano eterno durante seis o siete meses. O sea que por fin he escapado de la lluvia. Primavera para Hitler y Alemania, ¿no? Como decían en los productores, ¿no? Más o menos, más o menos. Oye, y aquí me había engañado, ¿eh? Porque el programa que íbamos a grabar los tres, que ya vamos hablando desde hace mucho tiempo, era el programa de hostias finas. ¡Guau! Es verdad, de películas de hostias finas. Claro, yo me he visto. De galletas. Película de pata en el cuello, película de hostias en la oreja con la mano abierta que te puede enseñar una barbacoa con la oreja. Pues eso me lo sé. Como dice. No, sobre los pósters de Gana. ¿Cómo? ¿Todo qué? O sea, yo vengo aquí como un niño chico, sin saber nada. Como dice el comandante Lara, es más caliente que un balonazo en la oreja. El otro día lloraba. Un balón de mi casa. En un partido de distrito. Pero bueno, como sé que los dos estáis bastante puestos en el tema, yo me voy a dejar llevar un poquito por la corriente y ya. Te hemos llamado para el cachondeo, Gonzalo. Claro que sí. Pues sí, si es que el tema lo da. Oye, lo que sí te digo es que te veo raro, te veo como cinco años más chinorri, como cuando empezamos. Tú te has metido votos de Valverde del Camino, de ese tío. En fin, oye, cabe decir que esto de los pósters de Gana, lo ya hemos visto de hace mucho tiempo. Sí. Pero bueno, con la excusa de prepararnos un poco y ver el póster, he descubierto un montón de pósters que no conocía y que son una maravilla. No tienen precio. Una puta locura. No tienen precio. De tal manera, tú me estás cambiando el tema. Yo, yo, con ese cambio que te has hecho, yo creo que no eres tú. A ver, respóndeme a esta pregunta. Según una pintada que imaginaste ver en la campana en una noche de confusión etílica ya por finales de los 90, ¿quién debería pagar a los obreros? Laudrup. Laudrup. Muy bien. Es Gonzalo Mera. Efectivamente, es Gonzalo Mera. Bueno, pues ya que estamos los tres, a un mugón y un servidor, podemos empezar. Venga. Preparen sus oídos y sus retinas porque lo que viene puede ser dos cosas, o la risión del armagedón, o el llanto y el crujir de dientes del cuerpo además de la mente. Nos vamos a conocer a estos ganadores de Gana y lo hacemos, ¿cómo no? Con estas notas musicales funerarias o algo. ¡Ey! ¿Qué pasa, Federico? ¿Cómo estamos? Estoy hecho una mierda, Paco. ¿Para qué negarlo? Pero, ¿qué ha pasado? Pues que los de la Red Marciana han sacado un podcast dedicado exclusivamente a historia. ¡Ay, ay, 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 ay! Me he puesto a escucharlo y... No me digas más. Me han destrozado la vida, Paco. Te he dicho cien de veces que no escuché podcast de historia, que tú eres muy sensible. No he llorado tanto desde que murió Chanquete. Pero, a ver, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Tú sabes quién es Luis XV? Bueno, ¿quién era? Sí, claro. Peluca, ropa con muchas tonterías, bebía con el dedito chico así, tostirado. O se ha muerto, Paco, se ha muerto. Así, de repente. Bueno, de repente, de repente, tampoco. Yo no sabía ni quién era. Me lo estaban contando en el programa y de pronto... ¡Zasca! ¡Muerto! ¡Caput! ¡Gilipoas! Vamos a ver, Federico. Luis XV está muerto, pero también sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de los hijos de sus hijos... ¡Pero qué clase de desgracia es esta! ¡Y tú ahí tan contento! ¡No tienes alma! No te escuches el podcast de Hiroshima, al favor. ¿Y lo qué? A Federico se lo he prohibido, pero yo sí voy a escuchar Historia Marciana, el nuevo podcast de los Notas. Esto sobre... Bueno, sobre historia. Porque a ti te gustó la muerte y las cosas sucias, Paco. ¿Qué engaño me has tenido toda mi vida? Que sí, Federico. Que sí. Bueno, creo que ha quedado claro que el programa de hoy no es para espíritus y esos serios, circunspectos. Queremos rememorar también, de algún modo, el espíritu de lo que fueron nuestros freestyle, con un tema que se presta, el de los alucinantes pósters cinematográficos made in Ghana, que hace algún tiempo nos dejaron con el culo torcido y se han convertido ya en virales, virales de sobra, virales y viralísimos. Ya comentaremos alguna anécdota después. Lo bueno es que yo, desde mi experiencia personal, aún me encuentro con gente que no conoce el asunto, con lo cual todo es mencionárselo, darle una referencia, mandarle una captura de un póster y ya tenemos otro descojones, ya tenemos otro enganchado que difunde la buena nueva. ¿A vosotros os ha pasado esto recientemente con gente? Samu contaba el caso de Carlos de Cerra. De Carlos, sí, sí. Y otro con mi tío Serafín, con el que también hacemos un nervión con mi con. El Tito. El Tito, este fin de semana pasado, se los comentaba también. Digo, mira, voy a grabar un podcast con la gente de Marcianos y vamos a hablar de los pósters ganeses de cine. Y mi tío, ¿cómo? Digo, si en el ordenador y pon ahí, póster, o sea, movie póster gana. Y bueno, no comimos, obviamente. No podíamos. De la risa, mi tío estaba flipando absolutamente en colores. ¿A ti te ha pasado algo parecido, Gonzalo? Pues a mí no, porque realmente no lo he compartido demasiado, pero sí que de vez en cuando en alguna red social o en Telegram ves a alguien que descubre estos pósteres y empieza a compartirlos como loco, en plan metralleta. Sí, sí, sí. Y bueno... Compulsivo. Pues lo entiendo perfectamente porque a mí me pasó lo mismo, ¿no? Es que si no lo conoces de nada y lo descubres de nuevas... Revelación. Es como si te abren un nuevo mundo. O sea, yo por mí, que todos los pósters de películas actuales y series lo hagan a este estilo. Claro. Que le dan más caché al cine. Luego vamos a hablar del tema de las comisiones, que es una parte fundamental en esta historia y ya entenderéis por dónde ha ido la cosa. Bueno, antes de empezar, dos aclaraciones. La primera, este podcast no solo se publicará en iVoox, como es la costumbre de los espacios de la Rina Marciana, sino que tendrá además una versión en YouTube o en alguna otra plataforma de vídeo. De momento estamos grabando esto a mediados de agosto y no sabemos cómo lo vamos a hacer. Pero Sevi Panda se ha prestado a echarnos una mano y nos va a preparar un montaje en vídeo. Madre mía. ¿Y por qué tenemos la webcam apagada? No, pero porque ahí lo importante no somos nosotros. Ahí lo importante es que queremos que la gente vea los pósters. O sea, podemos decir, mencionar el póster y la gente se va a buscarlo a Google. Pero nosotros los queremos poner más fáciles. Entonces, pues vamos a meter algunas fotos que tenemos ahí de los artistas originales en Ghana, al lado de los pósteres o pintándolos, que hemos pillado de Deadly Prey. Luego os contaremos qué es Deadly Prey, una parte fundamental de esta ecuación. Si no, un vídeo podemos poner un enlace a una presentación tipo PowerPoint que colguemos en internet, ¿no? También algo pondremos. Pero bueno, Sevi se ha prestado y lo que podéis tener claro es que los que queráis, los que tengáis una buena pantalla cerca, porque ahí hay que ver los detalles, pues podéis escucharnos a la vez que veis los pósters, los pagables, inefables, póster ganeses. Para que tengáis un poquito de apoyo visual. Es imprescindible. Hombre, yo creo que sí, tío. Así que vamos a empezar dándole las gracias a Sevi por haberse prestado, salga como salga, salga donde salga, pero os dejaremos un enlace en el cajetín de iVoox para que podáis acceder a este documento. Y luego, y tal vez esto no sea necesario para todos aquellos que nos conocéis bien desde hace tiempo, creo que estaría bien aclarar que no es nuestra intención en absoluto hacer sangre, hacer mofa, befa, escarnio, de un país, de la República de Ghana, que a pesar de haber experimentado un crecimiento económico y democrático en las últimas décadas, pues tiene acerca de un cuarto de su población todavía en situación de pobreza extrema. Y todavía está siendo cuestionado por temas de derechos humanos. Los que conocéis el tema de los póster ganeses sabéis que lo alucinante de ellos no es que sean una versión barata o cutre de los originales, sino el nivel de, vamos a llamarlo así, creatividad, creatividad tronada o gozosa sinvergonzonería del que hacen gala los autores. Y aquí meten elementos que no deberían estar ahí y que parecen obedecer más a cierta intención que a la pura desinformación. Pero antes de empezar, me gustaría leer una frase de una de las figuras más importantes de la crítica de arte al día de hoy, todo un martillo de reje del academicismo, el señor Dave Hickey, a algunos os sonará. Hay un libro, bueno, se han publicado ya dos, y por cierto, no os vayáis a buscarlo por ahí, porque están carísimos los que quedan. Estos libros se llamaban Extreme Canvas, lienzo extremo. Hay un uno y hay un dos, que por cierto, la portada del dos, Samu, es el póster ganés del Capitán América de los noventa, el de Matt Salinger. Te cagas, un clasicaso. Cómo no. Bueno, el libro es obra de Ernie Wolfe, un galerista y coleccionista que se cuenta entre los principales apóstoles de la buena nueva de este fenómeno. Pero aquí, Hickey, Dave Hickey, como digo, el crítico de arte, dice lo siguiente. Esto es en el segundo libro. La primera regla de la crítica de arte es que brotan cosas raras que no se pueden cortar. La segunda regla de la crítica de arte es que las mejores y más extrañas cosas brotan donde nunca hubieras pensado cortar el césped. Las pinturas de este volumen representan algunas de las mejores y más extrañas. O sea, la venganza de África contra Picasso y las modas primitivas del modernismo temprano. O sea, la gente del mundo del arte ha flipado con esto. Ya os hablaremos después de las exposiciones. Pero bueno, para empezar, señor Valderas, ¿por qué no nos pone usted en situación con un pequeño acercamiento a Gana y a cómo estaban las cosas cuando fueron paridas estas maravillas pictóricos chanantes? Hombre, aparte de que desde que tuvimos esta desgraciada cuarentena en todo el planeta y se hizo famoso ese vídeo de 4, 5, 6 individuos portando un ataúd al cual ya hemos escuchado una musiquita antes. Que particularmente a mí me han dado la vida porque es que vídeo y montaje que veía, vídeo que ya me la graba a la tarde durante la cuarentena. Así era. Hay que decir que todo esto viene de la década de los 70 y los 80 en el que, bueno, todos sabemos que en África, por desgracia, lo han pasado muy mal con todo el tema político, por llamarlo así. Vale, y todo el tema dictatorial sobre todo, pues llegó un momento en el que todas estas leyes dictatoriales pues llegaron a prohibir la importación de material cartelográfico, ¿no? De los pósteres de otros países, básicamente los americanos, por lo cual ya estamos hablando de un país africano que los medios son cortitos con sifón, por desgracia, y si encima le cortan la entrada de material, en este caso cinematográfico, bueno, pues se tenían un poco que reinventar para darle vidilla, ¿no?, al mundo del cine en aquella zona. Claro, pero además lo de los carteles tiene otra cosa que tiene que ver con lo que tú acabas de decir de lo político. Estaban prohibidas las imprentas. Fíjate. Estaban controladísimas, tío. Es que el tema es muy fuerte. A día de hoy, por desgracia, en muchos países siguen pasando cosas muy similares. Exactamente. O sea, que no es un tema religioso ni nada el que prohíban los pósteres, ¿no? Simplemente es porque no se permiten las impresiones para evitar propagandas y cosas así. No, pero luego te voy a contar cómo lo religioso tiene cierta importancia en el fenómeno de los pósteres ganeses. Eso es tela de curioso, tío. Ok. Es que, no, no, la verdad que sí. Yo cuando estuve buscando información de esto, fijaros, me acordé mucho de estas versiones cutres turcas de los títulos clásicos de cine, que si el Star Wars, que si el Ed, el propio Ed, tal y cual. Superman. El Superman turco. Todo esto vino porque se prohibía la entrada de las películas americanas ahí en Turquía y dijeron, bueno, pues vamos a hacer nosotros nuestra propia versión con los medios que tenemos. Y aquello pues salía de aquella manera. Cómo no, cómo no. Esto era otra cosa. Ellos tenían posibilidad de adquirir la película en sí, pero para publicitarla. O sea, ahora cuando entremos en el tema de cómo las proyeccionaban, pues efectivamente no tenían cartelería, no tenían publicidad, pues se tenían que reinventar y dibujar estos pósteres. Esta gente eran, en muchos casos, artistas que se dedicaban a pintar carteles de negocios por la calle, que es algo muy normal en Gana. Sí. Al final dijeron, bueno, pues quién es mejor para hacer esto que estos señores. Incluso señales de tráfico. Es que si te vas a países menos desarrollados, con menos medios, el tema de pintar una fachada de un negocio es lo más habitual. Mucho más que imprimir letreros de todo tipo y vinilos y este tipo de cosas. Y tiene mucho más arte, tío, lo mires por donde lo mires, lo artesanal. Es que gana siempre. Bueno, pero es que no tiene más remedio, es lo que quiero decir. Ya, ya, ya. Viene de ahí, viene de ahí, obviamente. El tema es que, ¿cómo se dieron a conocer estos pósteres, no? Pues básicamente, lo estábamos contando antes un poco fuera de micro, no había unas distribuidoras como tal, sino que había una especie de furgonetillas que se dedicaban a ir pueblo por pueblo o poblado por poblado, más bien, con un reproductor de VHS, con cintas VHS, una batería portátil, porque muchas poblaciones no tenían ni electricidad. Sí, sí, generadores de gasolina, vamos. No, flipante. Exactamente. Y cada día, pues, proyectaban la película que llevaban con el VHS y una televisión que también cargaban en la furgoneta, allí donde fueran. ¿Qué pasa? Para promocionar ese evento diario, pues, se dedicaron, pues, a, con estos artistas que comentaba José antes, a dibujar estos cárteles en sacos de harina. Sí. Guau. O sea, flipa, flipa en colores, eh. Antes de que os adentréis un poco más en el tema de los pósters y los sacos de harina, ¿no pensáis que este sistema es una versión súper destilada de lo que nos llegó a nosotros en forma de vídeos comunitarios? Sí. O sea, de Christopher Nolan en una vaca. Por favor, es que no hay mejor forma de ver Tenet. ¡Hombre! ¡Claro! ¡Hombre! O sea, el vídeo es proyectando Tenet en una vaca. Eso es muy heavy, eh. Si yo lo hubiera visto en una vaca, lo hubiera entendido mucho mejor. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. A partir de ahora las películas de este señor hay que proyectarlas directamente en vaca. Bueno. Lo de los sacos tiene telita. Porque todavía hay pósterganeses que se conservan de esa época. ¿Sabéis eso de las obras de arte, grandes obras de arte, de la pintura occidental? Que dice, pues miren ustedes, si se fijan bien, debajo se ve que el pintor empezó a pintar otro cuadro y al final pintó este. Bueno, pues aquí lo que ves debajo son las letras del saco de harina. Pero es que, además, el saco de harina, por lo visto, era súper resistente. La pintura se adhería con una facilidad de cágate. Y el resultado era que tú esto lo podías enrollar un montón de veces. Lo podías poner al sol. Que todos hemos pasado por un kiosco de barrio que tenía un lib y un mortadelo, circa 1983, con el coloto desvahío, ¿no? Sabemos lo que era aquello, ¿no? Bueno, pues el sol y más el sol africano le puede afectar un póster. La lluvia. Aquello era carne de perro, tío. O sea, hay que reivindicar el saco de harina ganés como lienzo ya. Y esa era otra de las razones. O sea, aquí la gente se cree que esto nace de una serie de coyunturas relacionadas con la pobreza. Pero es que al final todo esto de, pues digamos, cinematografía de guerrilla, que yo más lo definiría como tener menos papel que un Cherokee, daba lugar a unas soluciones absolutamente grandiosas. O sea, esto es un milagro de la creatividad humana y del ingenio humano. Totalmente. Totalmente. Porque además es que, tú fíjate, que venimos de la experiencia de carteles dibujados a mano de Drew Struzan, de John Alvin, que son gloriosos y maravillosos todos ellos. Y después te encuentras la necesidad y que llegan a esto. Y ya te digo que nos vamos a reír porque es que muchas veces son surrealistas. O sea, no nos reímos por la calidad, sino que es el surrealismo de ¿por qué te ha pasado por la cabeza eso que has dibujado? No lo entiendo. Con la película que me estás promocionando. Yo he leído declaraciones de algunos de los artistas, de gente como Heavy G, que hoy es súper conocido, y decían, bueno, a veces me daban el cartel original. Tenía la suerte de que me daban una fotito con el cartel original. Pues fíjate. Otras veces me dejaban ver un cachito de la película. Otras veces me dejaban ver la película entera. Y en algunas ocasiones el tío te decía, la película va de esto y de esto y del otro. Y tú pintabas ahí lo que podías. Claro. Es que se nota que muchas veces no veían la peli. Claro. Vamos, claramente. Sí, pero cuidado. Cuidado. Aquí viene otra cosa. Aquí viene que ellos mismos se daban cuenta de la necesidad de una película que el póster no fuera demasiado atractivo a hacerlo más atractivo aún. O sea, tenían que venderlo. Y por supuesto, ¿qué es lo que vende más? Eros, tánatos, sexo y violencia. Gente cortada por la mitad. Tetillas, cosas así. José, también he visto carteles que son una copia literal del póster original. O sea, es como si al tío le hubieran enseñado el póster y dijera, tío, vale, pues voy a pintarlo tal cual. A mi forma, pero igual. Mira, voy a hacer todo lo posible porque me ha costado mucho encontrarlo y no logro encontrarlo en una versión lo suficientemente grande. Hay un tío que dibujó el póster de un hombre loboamericano en Londres. Ay, Dios mío. No, no, no. Lo pintó a mano, lo clavó, tío. Lo clavó. Ostras. Tú lo ves de lejos y tú te crees que es el póster original. Ostras. Había artistas muy buenos. Oye, por cierto, un inciso. Porque el otro día me acordé de este tipo de pósters. Antes de que supiera que íbamos a preparar este programa porque vi el póster de la última peli de Wes Anderson. La de la crónica francesa. De Friendly Spats, sí. ¿Habéis visto el póster? Sí, sí. No es igual. Es una mezcla entre 13 ruedas del percebe y dibujos de gente muy fea. Bueno, de los actores, ¿no? Y este tipo de ilustración un poco feísta me recordó un poco a este estilo con las millones de diferencias que hay, ¿no? Pero que no es el típico póster que te encuentras de una peli. Sí, sí, la verdad. Además que Wes Anderson también se especializa en hacer cositas raras tanto ya en la propia película como a nivel de la publicidad que le da. Hostia, sí, es muy 13 ruedas del percebe. Yo no sé si el tío lo habrá visto. El Bill Murray arriba, la tilda Swinton, después la cae, sí, sí, sí. Pero escucha que después vamos a hablar del póster de gana de Wes Anderson, ¿eh? O sea... Sí, no se va a escapar. Que los hay. O sea, que creeréis que esto es cachoteo, pero para nada. Mira, contaba, tiene que ver también mucho con esto. Yo he alucinado con una entrevista a Angela... Bueno, unas declaraciones de Angela Lippert que fue la comisaria de una exposición que se hizo en Poster House. De hecho, la primera exposición la que inauguró Poster House, que es una galería que hay en Nueva York que está dedicada a los pósters. Exhibe póster. Y se acabó. Se han centrado en eso. Como podéis imaginar, en Nueva York hay un mercado lo suficientemente grande de interés por el arte como para hacer esto y encima, pues, vender y sobrevivir. Bueno, pues empezaron con una exposición sobre póster ganese. La exposición se llamaba Baptized by Beefcake. Se ha bautizado por Beefcake que es un pastel de carne pero en inglés un mazado, un señor mazado. No sé dónde sacaron el título pero bueno. Esta puta locura, pues, ya te digo, se vio en muchos póster y esta señora contaba que aquí tenía mucha importancia aparte de eso que os he dicho de la sinvergonzonería, del intentar vender con sexo y sobre todo violencia, sangre, cabezas cortadas. El asunto es que entre los años 70 y los 80, justo antes de que lleguen estos cines móviles a Ghana o justo cuando están empezando a aparecer, se extendió mucho el culto pentecostal en Ghana. Y en esta gente los sermones, por lo general, dice ella, el arco general es que siempre hay alguien que tiene que someterse a una prueba, que afronta el mal y que sale victorioso. Entonces, claro, si tú coges historias como Terminator y Rambo y encima le añades al póster explosiones y eso, eso estaba muy, vamos a decirlo así, el carácter emocionado con ese que tenían los Ganeses que no es que ya lo hubieran heredado culturalmente, sino que se lo habían traído esos sermones de la religión pentecostal. Pero, os voy a poner un caso que vais a flipar, porque ya os digo que la religión aquí tiene mogollón de importancia. Yo no sé si vosotros habréis visto, antes de grabar esto, el póster de Splash, de la peli de Ron Howard, de La Sirena, de Danny Hanna. Bueno, pues os voy a enseñar un póster que yo creo que se ha hecho en los últimos años, comisionado, o el tío lo ha vuelto a hacer. ¿Lo veis, no? Sí. Ay, Dios mío. Gary Hanna parece más bien el papá de las Kardashian, este que se cambió de sexo. Bueno, hombre, o nuestro amigo el actor loco, ay, que se me ha ido el nombre, el de los dientes. Sí. Se me ha ido el nombre. Gary Bisi. El de Gary Bisi. Gary Bisi, sí, es verdad. Pero atención al que os voy a enseñar ahora mismo, este es el que se conserva. Fijad lo baqueteado que está el cartel, ¿vale? Ostras, ostras, no tiene cara. Si os pregunto qué parte del cartel es la que está más borrada, ¿cuál me diríais? Hombre, No, no son las tetas. La cara. La cara. ¿Sabes por qué? Lo explica Angela Lippert. Resulta que en Ghana hay una deidad tradicional llamada Mami Wata. Mami Wata es una sirena. Entonces, la gente veía el cartel por la calle y le pasaba la mano por la cara. Ostras. para llevarse la bendición. Entonces, daos cuenta de la cantidad de factores que entran aquí. Es que esto es un fenómeno sociológico, cultural, lo puedes coger por donde lo cojas, que es interesante. Ya no es solo lo chanante de las cosas que hacen de meter explosiones y cabezas cortadas. Es que la realidad a la que esto refleja, no voy a decir que es para haberla vivido porque a ninguno nos apetecía, pero bueno, es para que se haya convertido en un fenómeno viral y todo esto curiosamente lo descubre por casualidad un señor indio, un coleccionista de arte, un tío que queremos suponer que no solo se dedicaba a coleccionar arte de grandes autores, sino que le daba también por la cultura pop y todo este tipo de cosas. Es un señor indio llamado Karun Takar, coleccionista, que recibe un chivatazo de Mark Chivas, que no, no tiene nada que ver con el whisky, Mark Chivas con SH, es un productor hollywoodense, productor que participó en películas como Las Seis Esposas de Enrique VIII o La Maldición de las Brujas, fue productor de hecho de una serie, una miniserie que yo he recomendado muchas veces, Los Espías de Cambridge, la del grupo de Cambridge con Kim Filby y toda esta gente. Bueno, pues este señor se va a ganas, yo supongo que siendo un inglés y un productor pues se iría a cazar elefantes como el rey y se encontró con el póster de The Witches, La Maldición de las Brujas. Cuidado, yo no sé si se encontró con este que os mando a continuación, con este que es el que más se parece al original. En el primero sale Mr. Bean, tío. Sí, es que salía Rowan Atkinson, es que era Rowan Atkinson, o con este con este que ya, no sé si este es más chanante o el de Mystery, uno de los tres. Madre mía. El caso es que ve aquello, flipa, le pega el chivatazo al indio y a partir de ahí es cuando empieza el interés de este tío, este tío compra los que puede, los que se conservan bien y ya pues empieza a entrar gente como el autor del libro que os he dicho, el Extreme Canvas, el Extreme Canvas, efectivamente, Bernie Wolfe, el galerista y coleccionista, que es el que organiza muchas de las exposiciones y los libros de Steve Canvas, luego entra en juego también, esto es muy importante, Deadly Pray, una empresa de Chicago que se dedicó no solo a coleccionar todos los pósters que pudo, sino a entrar en contacto directamente, directamente, esto lo lleva un señor llamado Brian Shanking, con los artistas ganeses para que empezaran no solo a hacer pósters nuevos de los que se habían estropeado, sino pósters comisionados, comisionados por ellos o comisionados por los clientes, por eso luego al final vamos a llegar a póster de películas de Alejandro Yorodoski o de Wes Anderson, una puta locura, o el póster de Cardio Enthusiasm, ya os contaré la historia después, eso tiene, yo lo quiero ver ese, bueno, tú vas a llorar con él, ¿no lo has visto? ¿no lo has visto? vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar, pero tú fíjate José, o sea, el Karun Takar este, el coleccionista hindú que llevaba, o sea, lleva 40 años coleccionando pósters de cine, o sea, lo que puede tener ese señor en su casa, y esto, salvando las risas, puede ser la joya de la corona que pueda tener en su casa, es que este señor tiene que tener póster de Ghana, de India, de Nigeria, no olvidemos que Nigeria, Gonzalo, no sé si lo sabrás esto, es la segunda productora de cine en el mundo, después de Bollywood, te cagas, no lo sabía, Nigeria, ponte a mirar películas ganesas, póster de películas ganesas, no, esto ya son pósteres normales, como los que te puedes encontrar en un videogruper, para que veas la cantidad de género y la producción que tienen, es alucinante, y claro, cuando esto que ya está circulando por exposiciones, porque en el año 1993, ya en la galería Ernie Wolf, del tío este que escribió el Stream Canvas, ya hay una exposición de esto, año 1993, esto empieza a viajar Los Ángeles, Hong Kong, Nueva York, Londres, hemos tenido exposiciones prácticamente hasta el día de hoy, la última que yo tengo aquí, la del Bastide by Beefcake, que es la del póster house, está entre 2019 y 2020, y desde entonces tiene que haber habido más exposiciones. Vamos a ver, yo es que voy por la calle paseando y me veo una exposición de esto, yo entro sin pensarlo. Sí, tú pagas 50 euros, tome, claro, quédese con mi cartera, 50, no sé, pero deme dos, deme dos, pero yo entro, y me voy del tirón a la tienda, a la tienda de regalos y a razas, ¿no? Te diré. Y preguntas cuándo van a sacar el Steam Canvas 3, ¿no? Mátiga. Es que es la leche. Y probablemente todo lo de la viralidad tiene que ver con un tío, tengo aquí el nombre, lo he conseguido, el Retro Joe, Sí, de Twitter, que en Twitter, en enero de 2020, hizo pues eso que hacemos todos cuando descubrimos el fenómeno. Empezó a postear como si no hubiera un mañana un póster después de otro, nunca mejor dicho lo de postear un póster. Y al día de hoy, pues ya tenemos lo que tenemos y tenemos este programa y tenemos, y eso es muy importante, Samu Valderas, en Rancio Facts, en el jueves, Pedro Vera, le ha dedicado una página a los pósteres ganeses. Es que, si ya te digo que es que con el tiempo la gente se ha ido enterando. También es verdad que al final todo esto queda siempre en el mismo círculo, llamémoslo círculo friki y cinéfilo, ¿no? Sí. Pero tú lo has dicho muy clarito antes, el boca a boca al final te empieza a descubrir este mundillo a la gente que no está tan metida en estos temas y los flipan pepinos y lo que acaba de decir Gonzalo, que al final te ha llegado oída o te ha llegado una fotito en el WhatsApp o lo que sea y al final tú vas por la calle y te encuentras una publicidad de esto y dices a esto voy yo, aquí entro yo. Yo estoy deseando que aquí en España haya una exposición de esto. Si hay que ir a Madrid se coge el ave y nos presentamos allí, nos tomamos una litrona ante cada uno. Nos hacemos fotos. Bueno, es que esto es increíble. Yo te lo digo de verdad. Yo quiero verlo porque si hay algún original lo que tiene que ser ver la textura de un póster de eso, Gonzalo. Joder, pues fíjate. Al hilo de la viralidad cuando hablemos sobre el póster de Parque Jurásico que imagino que será uno de los pósters que comentaremos. Sí, sí, sí. Hay que comentar el detalle de que alguien se molestó en hacer una edición de vídeo de un cachito de ese póster que todos sabéis cuál es y que hemos visto y que es flipante. Yo voy a hablar de eso. Luego vamos a hablar de nuestros pósters favoritos. Vamos a destacar tres por persona. ¿Cómo? ¿Tres? ¿Tres? Y ya después comentaremos unos cuantos de pasada. Pero yo llevo Parque Jurásico. Yo fui el primero. Yo dije este programa lo he montado. Yo el gato es mío me lo follo cuando quiero y yo me pido Parque Jurásico. Claro, claro. Porque lo de Parque Jurásico así que no tiene nombre. Bueno, de hecho hemos creado un grupo en Telegram para preparar este programa y la imagen del grupo de Telegram es ese cachito del póster. Ese cachito del póster, efectivamente. Esa esquina inferior derecha del póster con... Ya lo contaremos después. Oye, ojo que hay más de un póster de Parque Jurásico y hay uno en el que están como jugando al golf. Es una cosa muy extraña. Claro. Tú sabes de dónde creo yo que nace eso. Yo creo que al tele dicen Parque Jurásico y dicen pues esto es un parque que se va la gente lo rico a jugar el golf y hay un dinosaurio. Pues seguro. Pero es verdad, ese póster es absolutamente alucinante. Bueno, no podríamos acabar este repaso antes de que entremos en lo que va a ser nuestra visión, nuestro juicio a diversos pósters, algunos que nos gustan particularmente y luego algunos que trataremos de pasada. No deberíamos meternos en eso y lo haremos después de una pausa sin comentar dos aspectos fundamentales. Hay autores que ya se han hecho muy conocidos, vamos a citar algunos, tenemos a Heavy G o Heavy J, como ya he dicho, Salvation, Leonardo, Farquira, Stoger, Mr. Nana Geek, Death is Wonder, este es maravilloso, Death is Wonder, La muerte es maravilla, aquí hay un montón de peña que ha sido acreditada y otros más. Yo voy a decir Africata, que es que también Africata, otro, otro. Africata y Farquira para ser un dúo, ¿sabes? Totalmente, como era África Bambata, ¿no? Con Billy Vanilli. Igual, igual, y hay un Mark Anthony, cuidado. Hay un Mark Anthony y hay un Muslim, un Muslim, un musulmán, también, tú te como yo, musulmán, ya está, vale, de acuerdo, pero es que esto llega a tal punto que aparte de contemplarse dos grandes periodos, lo que ellos llaman la Edad de Oro, es decir, los pósters que se hicieron para estos cines móviles en sacos de harina. Pero es ochentera, vamos. Claro, efectivamente, de películas principalmente esto fue desde principios de los ochentas hasta prácticamente los dos mil, porque ya el día de hoy sale muy caro hacer un póster así, ya pues consiguen, los imprimen, los bajan por internet y todo el rollo ese. Ya la cosa ha cambiado. Y muchos de los pósters que vamos a comentar son de esa época, vienen las comisiones, ya entra Del D-Pray y entran otras empresas y dicen, bueno, pues ahora nosotros se los pedimos directamente a ellos, ellos lo hacen, podemos vender póster con cierta calidad de reproducción y cuidado porque están caretes, que están caretes y podemos decirle incluso a los cachondos cinéfilos que nos encarguen sus pósteres favoritos. Y bueno, ya diremos, ya hemos mencionado lo de Wes Anderson y lo de Yorodovsky, hay más, hay más de eso. Pero es que además se dieron dos estilos, señores, dos estilos pictóricos. Qué fuerte. El estilo de la costa y el estilo Kumasi. Kumasi. El de la costa que era de la zona de Acra, que es una de las ciudades más importantes de Ghana, era un estilo más detallista, era el de Leonardo, por ejemplo, Death is Wonder y por ejemplo era el que metía los músculos dentro de los músculos. Sí. Es un estilo muy característico, hay muchos pósteres en ese sentido. Hay muchos, esto Samu y yo lo llamaríamos el estilo Ron Liffle africano. Y luego tenemos el estilo Kumasi, que es más del interior, de la zona interior del país y que imita lo que sería el estilo del aerógrafo. Aquí estaría por ejemplo Africata o Kwaku, tú has mencionado Africata, Samu, y bueno, prácticamente eso, eran menos detallistas y más como imitando al aerógrafo. Tampoco nos vamos a meter en las escuelas porque aquí las escuelas ya no importan, aquí lo que importa son los pósteres en sí. Es el resultado, el resultado final. Es el resultado final. Una pequeña pausa y nos metemos sin vergüenza alguna a analizar a algunos de los mejores. Ahora mismo volvemos. Bueno, entonces, entramos pegando tiros como loco. Vale. Yo le pego una mascarse burata y tú sacas la lata de gasolina y entonces... Perdona Paco. ¿Qué? Que estás muy guapo. ¿Quién, yo? ¿Te has hecho algo? Bueno, hace 20 minutos me apunté al gimnasio. No, 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 es otra cosa, es una cosa animal, es como... ¿Te estoy poniendo burro? Como un tanque apuntando un campanario, Paco, como la prota una peli de miedo dándole al botón del ascenso sin parar. ¿Qué te has hecho? Ah, nada, mira, me compro una camiseta de la Red Marciana. ¿Ostras del Popo Posca? Pero también las hay de Marciano, de Jugone, de Federico García Loscra. ¿Qué me estás con Tainer, Paco? Y no solo hay camiseta, hay máscara, funda del móvil, leggings, cojines, funda de... la funda nórdica, carcetines... ¿Carsetines? Carcetines, Federico, como oye. Mira, entra en www.demarciana.com barra camiseta y ahí está todo. Mira, 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 Paco, este es el día más feliz de mi vida. Más que cuando viste a Stephen King comprando un molletito en la panadería del barrio. Bueno, Paco, pues el segundo día más feliz de mi vida. Bueno, pues aquí yo sé que Gonzalo está deseando empezar con sus pósteres favoritos, así que mira, empieza tú. ¿Cuál va a ser tú primero? Bueno, pues yo voy a poner uno que me ha dejado consternado porque a mí me gustan mucho los pósteres con falsas expectativas, que son el 95% de los pósteres, todo hay que decirlo. Pero aquellos en el que mezclan varias pelis a mí me encantan porque es que no viene a cuento y uno de los que menos viene a cuento que es una mezcla súper imposible es el de Piratas del Caribe. Os lo voy a poner aquí. Maravilloso. Yo lo puse antes pero lo voy a poner para que lo tengáis fresquito. Sí, 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 por favor. A ver. El póster de Piratas del Caribe te empieza mostrando la parte superior a Tres Piratas, a Jack Sparrow y a Capitán este... De la barba serpiente. Tres tíos, piratas. Pero es que debajo vemos a... Madre mía. ¿Qué mezcla? A dos avatars. Pero no a dos avatars de la película Avatar de James Cameron. No. Lógicamente. Pero estos parecen... Se han hartado camarones, ¿no? Por lo menos él. Son unos avatars que están... Están especialmente... Bueno, voy a beber agua. Tendría que haberlo dejado por el final, ¿eh? Hemos empezado fuerte la primera en la frente. American Film, por cierto, ¿eh? American Film. Sí, sí, claro. Que nadie lo dude. Y en la parte... Joder. Y en la parte inferior vemos unos avatars especialmente... Harto de chicharrones. Unos avatars especialmente tristes. Seudo... Bólitos. Así. Bueno. Gonzalo, ¿puedo decir en un podcast... Somos explicit, ¿no? ¿Puedo decir en un podcast me cago en tu mula? Bueno, a ver. Estoy limpiando las lágrimas, ¿eh? Me estoy limpiando las lágrimas. Salen unos avatars especialmente tristes con cara de... De ser unos parias de la sociedad. Los chiesos de Pandora, ¿eh? Politoxicómanos. Neitini. Él, de hecho, está un poco quebrado, ¿no? Tiene una etnia, creo yo. ¿Y qué me dices de los de al lado? El nota del chaleco rojo y la tía en pelota. Yo creo que son Joaquín Cortés y Mónica Naranjo, pero no estoy seguro. Madre mía. No puedo decirlo al 100%. Ella que tiene los mismos pellejos que la vieja del resplandor. Hostia, ¿verdad? No, hombre, son la parejita de pirata del Caribe, pero imposibles. O sea, son otros tíos. ¿Pero de qué película son? No sé, tío. Digamos que va a ser Orlando Bloom con la cara de otro. Claro, claro. Con la cara de Nicolas Cage de joven y maquillado como mujer. Luego hablaremos de Nicolas Cage. Cogiendo a... No sé. Bueno, el caso es que yo me imagino la gente que va a ver esta peli y que esperan a ver a los bichos azules en algún momento, pero claro, los bichos azules no aparecen ni de coña. Yo iré a ver esta peli, ¿eh? A mí me da algo hoy, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero cómo puedes decir en serio después de ver esto, tío? A mí me dice Jake Cameron mañana me viene a mi casa y me dice que yo, escucha, que voy a piratar el Caribe pero voy a meter unos cuantos avatars por ahí por medio. La compro. ¿Y a Joaquín Cortés? Yo estoy allí viendo la ARP primero. Y a Joaquín Cortés abrazando a una tía. No, y bailando. O sea, si tú, después del revoltijo del potaje que has montado, no sacas escena de Joaquín Cortés bailando sin que venga cuento, ¿qué puta película es esta, Gonzalo? Qué lucurón, qué lucurón de póster. Además, esta película lo que pide es banda sonora de Camela. ¿Sí o sí? Totalmente. A ver, a ver. Y ya que se vaya Hans Zimmer y el otro. De hecho, tratándose de piratas del Caribe cuando zarpa el amor, ¿no? Hombre. Yo creo que es lo suyo. Bueno, hablando de zarpar, hablando de gente que tiene que volver a casa, señor Samu Valderas, hábleme usted del póster de E.T. Ay, Dios mío. ¿Qué Dios nos ha confesado? Ay, Dios mío. Pues mira, E.T. ¿Ponlo, ponlo? Sí, 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 porque, joder, es que yo no, esto va ahí, yo no sé si increscendo, no, pero... Rey nos va a morir una mijita. A ver, E.T., el amigo de los niños, todos sabemos cómo es esta criaturita, ¿no?, que viene del espacio, se hace amigo de Elliot, le persiguen la policía, que es muy mala. Bueno, pues llegan estos señores y todos sabemos cómo vestía Elliot, ¿no? Elliot era famoso porque llevaba su sudadera roja con su capucha. Entonces, en el póster tenemos la escena clásica de Elliot, la silueta de Elliot y E.T. en la bici volando por la luna. Claro. Tenemos la escena famosa de la mano de E.T., ¿no?, con el dedo iluminado. Tenemos al propio E.T. abrazando al supuesto Elliot, porque el supuesto Elliot, que va de rojo, pero no es blanco como Elliot. Bueno, al final de su día, sí, porque es Michael Jackson. Bueno, con... Pero un Michael Jackson con unas facciones marcaditas, ¿eh? Totalmente. Sí, 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 sí. Recién salió de los Jackson 5, por supuesto. Elliot tiene una uña de estos de las que usan para esnifar cocaína, porque... De los que... De los que tenía Carrie Fisher en la Guerra Galaxia. Oye, ese brazo y esa mano no parecen suyas. Es otra persona. Es como lo que comentamos de la foto de Pixie Geldo, pero en póster gané. Bueno, pero yo quiero porque... A ver, hace tiempo que no vi Ete. ¿En qué escena un facehacker de alguien se le montaba la cara a un hombre? Eso era al final del primer acto, ceballos. Claro, es que aquí, tú fíjate, la magia de los Ganeses es que han hecho una recreación de la creación del mundo de Da Vinci, ¿no? Exactamente. O sea, es el deo de Ete que en vez de ser Dios y Adán, pues es el deo de Ete y está tocando un facehacker de esto, una brasa cara de alguien pegado a la cara de alguien, obviamente. Pero es para curarlo. Y es para curarlo. Para curarlo. Pero es que en la parte de abajo del póster salen los huevos de los aliens. Sí, sí, sí. Y fuego. Sí, sí. Y fuego, el fuego ese del fuego purificador, yo qué sé, tío. Del... Del... De la calor que hacen gana o yo qué sé. No lo sé, no lo sé, tío. ¿Para qué? Yo qué sé. ¿Para qué voy a lucurar si no lo sé? Si no lo sabe nadie. Si no lo sabe ni el que lo pintó. Yo sé que es muy interesante lo que viene en el medio que pone Manso Video Mamobi. Exacto. Y seguramente eso sea este teléfono a mi casa. Efectivamente, enganés. Enganés. Manso Video Mamobi. Recordad, si vais a gana, lo primero que tenéis que hacer nada más llegar a la durana es decir Manso Video Mamobi. Y de la hostia que os van a dar no vais a despertar hasta Alien 7. Bueno. En fin, es que es muy heavy, muy heavy. Gonzalo tiene muchas ganas de que hablemos de Carve Your Enthusiasm. ¿Eh? Del show de Larry David. Pues sí. Claro, muchos estaréis preguntando. Yo mismo me lo pregunté. Vamos a ver, ¿qué coño pinta un póster de una serie de televisión del creador de Seinfeld, una serie en la que se interpreta a él mismo, en un póster ganés? Bueno, pues esto es una comisión. Esto es un señor, un cachondo que sabe, yo no sé exactamente si es que a su abuelo le gusta mucho Larry David o que ha descubierto que su abuelo se parece mucho a Larry David. Aquí tenéis el póster. A ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío de mi vida. En la foto de Deadly Prey podéis ver, podéis ver al abuelo en sí sujetando el póster. Esto es lo más chanante del mundo. Orgullosísimo porque sí, no es Larry David, es él el que sale en el cartel. Espera un momentito porque estoy buscando la foto que la tengo aquí. Aquí lo tenéis al caballero y efectivamente se parece un poco a Larry David. Pero claro. Ahí lo lleva ese señor. Atención, Gonzalo, Larry David con un cuchillo ensangrentado y la mujer de la gente, no me acuerdo cómo se llamaba, la que está todo el rato tocándole las pelotas con un pistolón y un chualeco a lo que arrasen. Bueno, y el de arriba con la granada, ¿quién es? Bernie Sanders, el candidato a la presidencia americana, el tercero en discordia. ¿Por qué está aquí Bernie Sanders? Pues porque ya puestos a hacer los chanantes Larry David, Larry David, actor, productor, guionista, se dedicó durante una temporada en Saturday Night Live a imitar a Bernie Sanders. Vale. Entonces, este señor ya ha puesto, digo, ¿qué más meto? Pues Bernie Sanders con una granada y una pistola. Este es el señor que se hizo famoso con las fotos, con las manoplas, ¿no? Dormió en la silla. Pues aquí está todo, aquí está todo lo que tenía que estar, Samuel. Madre mía. Y por supuesto una explosión tremenda detrás. Y la explosión tremenda, un coche abajo. Podría ser el coche fantástico. Sí. Detrás de las letras. Pero a mí lo que me atrapa la mirada totalmente es el señor que está al lado del póster con la botella y el pijama azul. No, pero esto, claro, tú dices de las fotos de Early Prey, ¿no? Con el botellón, ¿no? Sí. Botellón de Passport. Magnífico, tío. Oye, y no me voy a decir que la explosión tiene toda la forma de Garfield, el gato Garfield. Hostia, es verdad, tío. Hostia, Es igual. Qué bueno. O sea, este póster tiene a Larry David, a la mujer de la gente de Larry David, a Bernie Sanders, tiene armas, tiene explosiones, tiene el coche fantástico y tiene a Garfield. Esta cornucopia de cosas chulas no se puede igualar, señores. Bueno, pues aquí tenéis un típico caso de comisión. Un cachondo con mucho dinero le encarga a Deadly Prey, que a su vez le encarga a un artista ganés, un póster para su abuelo sobre una de las series de comedia más rompedoras de los últimos años de la televisión. O sea, y aquí ya cabe la televisión, cabe absolutamente todo. Todo, todo, claro, claro. Este es el póster ganés. Bueno, pues vámonos, Gonzalo, con otro de los tuyos. Uff. A ver, ¿qué nos traes? Ostras, pues no sé, porque yo, a ver, si soy sincero, yo hice una selección de 85 pósters. Uff. Uff. Vale, 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 vale. Vamos a analizar un poco el póster. El póster, el póster de Póstergate 2. En el póster de Póstergate 2, en la parte superior, hay una especie de ángel demonio raro. Polilla. Con unas alas extendidas. Polilla. Que tiene unos ojos. Debajo hay como dos, dos bichos, uno rojo y otro gris. Dos gulis. Son de la película gulis. Son gulis. Son gulis. Hay una motosierra que está cortando un coche, parece. Pero es una motosierra del tamaño de un coche también. Sí, es una motosierra que escala gigante. Hay una niña con una muñeca al lado del número 2. Que no se parece en nada a Caroline. No. Eso es tela de inquietante, no se parece en nada a Caroline. De hecho, la niña está un poco fuerte, si os fijáis. Está un poco masá. Y abajo hay como una botella de la que sale como el champán este de las carreras de Fórmula 1 cuando lo... Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Toda y el mogollón. Pues de ahí sale todo. De ahí sale el monstruo escalado, de ahí sale la motosierra. Es una maravilla. Esto es muy fálico, ¿eh? Lo de la botella. Esto... A mí ya me ha contado toda la peli. Yo no necesito ver la peli después de ver el postre. Yo ya me he quedado satisfecho. Me puedo ir a la cama a dormir. Es más, el postre es mejor que la peli. Ya te digo. ¿Dónde vas a parar? ¿Para qué roda una peli si tiene el postre ya que te cuenta todo y te deja la imaginación corre libre para que tú te montes tu propia peli? Totalmente. No entiendo el cine como tal. Esto es glorioso. Y esta polilla da menos asco que Mothra. Da asquito, pero bueno. Pero bueno, bueno, bueno. Es que además, como dice Gonzalo, que es que tiene ojos en las alas. Es que es bizarrísimo todo. Claro, claro. O sea, que han metido Mothman. Yo que sé lo que han metido hoy aquí. Demons. Y eso, porque el pectoral, el pectoral, debajo del pectoral hay como cien mil millones de costillas. Y debajo que tiene la columna se ve. Sí, pero parece una tubería. El palo de una sombrilla, Gonzalo. El palo de una sombrilla. Una tubería. No sé, muy raro. Es muy raro. Es muy inquietante. Es tremendo, es tremendo. Pero me llena de paz. Tengo que decirlo. Los hoolies estos tienen toda la cara de los dibujitos que salen en la casa del terror de la feria. Sí. De estos que están que parece que los he dibujado yo también. De estos que los esculpía que los esculpía un enfermo. Sí, señor. A mí me da ahora mismo elegir personas que más daño han hecho a nuestra infancia el hijo puta que esculpía las mierdas que había fuera del tren del terror. El señor tendrían que meterlo en la cárcel. Totalmente. Pero bueno, ya que estamos con palos, palos de sombrilla y cosas de esas. Samu Valderas. Ay, Dios mío. Señora The Fire. Ay, Dios mío. Mira, yo sinceramente para mí yo creo que este es el mejor póster que ha hecho ganas en su vida. Puede serlo, ¿eh? Comisionado o no, o sea, directamente. Puede serlo. Señora The Fire. Posiblemente. Yo creo que todo el mundo ha visto esta gran película de Robin Williams y con una gran banda sonora de Howard Shore. Todo se ha dicho. Sí, sí. Bueno, pues la película resumimos rápidamente. Robin Williams se hace pasar por Nani, Nani. De Nani con una edad y la familia pues se lo cree. Y no, pues ya situaciones divertidas. Yo no sé en este caso si le habían puesto el tráiler, si habían visto el cartel o simplemente si le habían dicho de boquilla que tiene toda la pinta de si mira, la señora The Fire va de esto. Se le había contado un cachondo, un primo cachondo. Sí, sí, sí. En la parte izquierda sale una especie de señor que me recuerda a Alfredo Landa, no sé por qué, cogiéndole el pie a la señora The Fire. ¿No es una especie de Joe Pesci? Es Joe Pesci, sí, 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 sí. Es más Joe Pesci. No, 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 no. Os voy a decir quién es. Espera, espera, espera. Os voy a decir quién es. Es Ben Gazara. ¡Ostras! ¡Ah! Es Ben Gazara, el actor este que era un actor muy bueno que hizo pelis muy malas pero que, coño, que hizo pelis con Casavete, con Ganovich, hizo Saint-Jacques que la hemos comentado antes. El actor israelí, Ben Gazara, yo cuando lo vi dije es Ben Gazara. Aunque, aunque, en el jueves, Pedro Vera dice que es Fernando Esteso. Yo no lo veo tanto a Fernando Esteso. Ah, no, sí, sí, he dicho yo a Alfredo Landa pero sí, sí, es Fernando Esteso el que a mí me recuerda. No, ¿sabes qué? ¿Quién podría ser por la niña Fernando Esteso? Juanito Navarro. Madre mía, madre mía. Yo no obstante voy a Ben Gazara. Aquí tenemos cabida a todo este tipo. Convenimos en que es todas las personas del mundo. Sí, 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 es el híbrido perfecto. Digamos que es el híbrido perfecto pero además es medio cuerpo que sale del suelo y le coge el pie a Robin Gullian ya vestido de señora Dufay. Robin Gullian está en una pose como a pata coja porque el otro pie está en el aire que se lo está cogiendo este señor híbrido y está con una escoba y la escoba la está lanzando hacia atrás clavándosela en el ojo a un señor que está sangrando como un cochino en una matanza y que yo creo que es Rob Lowe por la... Sí, es Rob Lowe. Por la cara... Confirmar. Hay dos posibilidades. Confirmamos. Hay dos posibilidades aquí. Yo veo dos. Bueno, le está atravesando la cabeza con la escoba desde el ojo pero yo veo una, posibilidad uno Rob Lowe posibilidad dos por primera vez un artista ganés sin querer dibujar a Tom Cruise a dibujar a Tom Cruise sin quererlo le ha salido. También es verdad. Compro. Ese es el secreto de dibujar a Tom Cruise en un póster ganés que no lo pretendas desde un principio. Sí, sí, pues eso está sangrando como no hubiera un mañana con la lengua por fuera y ella pues está en posición ninja atacando hacia atrás como si la fueran a violear y se estuviera defendiendo. Efectivamente. O sea, madre mía. Entre la cortina y la escoba esos que la ropa interior tendía un hongo de yugod. Eso lo ha diseñado el HR Heager este el de Alien Seguro porque es algo que cae del techo. Esto es biomecánico por mis muertos. Sí, sí, es una cosa muy extraña. Y al fondo un espejo que no refleja la imagen. Son todos vampiros. Yo no entiendo nada. Gonzalo, ¿tú entiendes algo? Yo lo entiendo todo. Después de ver este post entiendo muchas cosas de la vida. Pues luego nos las explicas. Este es de Leonardo que está firmado, ¿eh? Sí. Debajo de la falda. Es tremendo. Es tremendo. Debajo de la falda ha firmado el tío. Bueno, luego lo de Obsession Movies, Chicago, que yo no sé si es Chicago por vender más en ganas o es de un estudio de cachondos que son los que lo han comisionado. En fin. O un videoclub que lo ha pedido para tenerlo ahí en la pared. Ni idea. Bueno, vamos a ir ya al terreno, amigos, porque de todo tiene que haber en esta vida, el terreno del cine independiente. Jim Jarmusch, ese gran director independiente, representativo de la cinematografía de los años 80, 90 y hasta el día de hoy, con grandes títulos en su haber, que nos dio esa gran película con Forrest Whitaker llamada Ghost Dog. Aquí llamada el no sé qué del samurái. Bueno. La senda del samurái. Dos versiones del póster, mi favorita es la segunda, porque para empezar a Forrest Whitaker, oye, están muy bien dibujadas las cosas como son. Pero claro, luego tenemos a los perretes. Primero, tenemos dos mastines arriba, uno de ellos lleva un fusil de asalto. Segundo, hay uno que está parado, no sé, a ver la avenida, que tiene una serpiente como cola y los ojos iluminándose. Madre mía. Y luego tenemos al verdadero protagonista, que coño, Forrest Whitaker, de perro fantasma. Claro. Un perro con una sábal encima. Claro, el perro fantasma. El título te lo dice, claro. Echando rayos por los ojos y con una espada samurái parándole el golpe a Forrest Whitaker. Nada más parándola de manera chunga. Me flipa muchísimo que Forrest Whitaker tiene las proporciones correctas. sí. Está de puta madre hecho. O sea, la ha pillado de perfil, pero en un momento dado, si lo llega hacia de frente, le pilla los ojos cagados y lo hace bien. Sí, porque en el primer no le ha salido bien eso, en el primer poste. No, el primero no. El primero tiene todo lo que hemos dicho más además. ¿Un helicóptero? Una especie de lobo aberrante y un helicóptero lanzando misiles. ¿Sabéis qué película es? Es Hausu, la película japonesa Hausu, que se supone que es de terror, pero que da mucha risa. No, tío, no lo he dicho. Pues es que el cartel, os voy a pasar el cartel. A ver. El cartel es como la silueta naranja de un gatete, pues ese gatete en forma de perro es lo que sale en la parte de arriba. Fíjate, os lo voy a mandar. Vale, 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 vale. Porque es que es muy heavy, verá, verá. El guargo de los de los stars, ¿no? Ahí lo llevas. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Tonto la cara. Totalmente. Oye, el póster mola, ¿eh? El póster mola un huevo. Yo, bueno, esto huelga decirlo, esto es un póster comisionado a posteriori. Este póster, esta película es ya de finales de los 90, de los 2000, yo no recuerdo exactamente qué año era, los tíos en videocasetes a ganas. Este es un cachondo que lo ha pedido, lo ha pedido a Deadly Prey, recordad, Deadly Prey, con base en Chicago, presa mortal, sí, sois unos cachondos y tenéis dinero, encargarle un póster a esta gente, de las películas que os dé la gana. Luego hablaremos de qué película le encargaríais vosotros. Y además aquí tú puedes meter lo que tú quieras, ¿no? Le puedes decir, oye, píntame esto o lo otro. Lo que te dé la gana, tú le mandas una referencia o lo que sea, un cartel o, yo qué sé, un DVD con la película al artista africano que lo pueda ver en su casa y él te hace el póster. Que sí, que sí. Pero aquí ya desvirtúa un poco los salvajes, ¿no? Que son los pósteres originales que no son comisionados, ¿no? Bueno, es que, claro, es muy chanante por un lado, pero luego por otro, luego no solo vamos a ver pósteres famosos de películas americanas, vamos a ver también pósteres de películas ganesas que te vas a cagar. Te vas a cagar. Literalmente con una. Gonzalín, háblame de esa película que tuvimos que hacer grandes colas para ir a verla, que salió, fue de las primeras películas que salió en venta directa en vídeo, junto con El silencio de los corderos, que tanto vendió en cines como en venta directa, eso que hizo de oro allí en Cameron. ¿No me vas a hablar de Terminator 2? Es que no sé, es que tengo dudas. Está ahí la duda. Estoy ahí entre varios. Venga, te permite un cambio de última hora si lo quieres. No, venga, voy a usar Terminator 2, pero os quiero mencionar otro que es el que me tenían dudas. A ver, a ver. Bueno, ha habido un escenario reciente, ya sabéis, esta peli infecta que es Space Jam. Pues el póster de Space Jam, bueno, no sé si lo tenéis en la mente. Sí, os lo he puesto aquí. Ahí está. Ese es. Madre mía. Pues vemos a una especie de Gandhi petao que en realidad es Michael Jordan que está como saltando. Totalmente. Pero lo divertido de todo es Michael Jordan con una pistola en la mano que es la obsesión que tienen esta gente de meterle a todo una pistola o un miembro cortado. O de obsesión como pone arriba en el cartel. Obsesión rara. Claro, son muy honestos estos tíos. Tienen una mano un balón y en la otra una pistola. Y abajo, Gonzalo, recuérdame porque igual yo he olvidado de mi memoria los Looney Tunes. ¿Qué Looney Tunes es la cosa esta que aparece abajo que no se afeita los robacos? Bueno, esto se supone que es Lola Bunny no Bugs Bunny o Bugs Bunny después de someterse a una operación de cambio de sexo. Esto es Lola y la coneja. No me mientas. Claro, pero yo no quiero hablar de este póster porque yo para la tercera opción pues he querido traeros algo más entrañable que es el Cookie Terminator 2 que es, bueno, ya hemos visto muchos póster con gente con un cuerpo brutal, brutalmente grande y una cabeza muy chiquitita, muy chiquitita y en ese cuerpo hipermusculado pues músculo sobre músculo sobre músculo sobre músculo que ya, bueno, parece el muñeco de Michelin. Aquí no. Aquí tenemos un Terminator que tiene un cabezón pero bastante considerable y un cuerpo un poquito empajillado, tampoco está muy fuerte, está, como cualquiera de nosotros. Por cierto, vaya pedazo de antebrazo tiene este muchacho comparado con el brazo. El otro es muy chiquitito, no lo ves. El otro es el que le sale de la cabeza subjetando un rifle. Efectivamente. Y es un brazo muy enano. Señores, vamos a ver, tú que te acordarás de esos dibujantes y igual alguno tenés en la cabeza de ese pintor. A mí me parece una mezcla entre el dibujante de cómic, digo, el estilo o el portacho de esa época y los cuadros de Lucien Freud. O sea, este tío sabe un huevo de cómic y de arte y no lo estamos apreciando. Claro, efectivamente. Esto es una puta maravilla. Pero es que lo que es la curva del bice es como una ensaimada, ¿no? Sí, 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 sí. Aparte, el bice crece súper arriba, ¿no? Casi, casi, vamos, en el territorio del hombro. No tiene medio torso, el otro medio torso se ha ido, se ha fundido. La terminal. Claro, es verdad. Porque es un robot, ceballo, es un robot. Es un robot, vale. Y explícame de dónde viene el corazón de la O de Terminator. Ese era el detalle que yo iba a decir porque la O de Terminator es un corazón. Sí. Porque ha sabido ver, el autor de este póster ha sabido ver la verdadera naturaleza de Terminator. Claro. Que viene para repartir amor. Un ser de amor. Para explosiones y cosas de esas, pero también para dar un poquito de amor. Claro, sobre todo con la pistola. Claro, por eso buscaba a Sarah Connor. Claro. Para darle amor. Y ella lo malinterpreta. A mí me parece un póster muy entrañable. Bueno. La verdad. Yo después de tanto amor y tanta entrañabilidad yo quiero entrar directamente en la sangre, en las tripas, en las vísceras. Por favor. Samu Valderas, háblanos de el póster que Pedro Vera llamó el póster de la anchoa gigante. Este lo quería traer yo, ¿eh? ¿Qué coste? Pues te aguanta, por la vez traía tres minutos. Ah, nos explayamos todo. Nos explayamos todo. Esto es enorme, ¿eh? Oye, luego pasarme qué peli es esta, que la quiero ver. Sí, sí, sí. Os voy a hablar, amigos y amigas, de Batman, el hombre murciélago. Entonces, yo primero, no me queda claro, porque yo entiendo que esta sería el Batman de Tim Burton. No. Pero al de Ghana, cuando entró en la Wikipedia de allí, la información que le venía no era del Tim Burton, sino del Batman del 66. Claro, de Adam West, César Romero, Vargas Meredy. Por el Joker, ¿no? Claro, claro. No, el Joker, todo, todo es del Batman de los 60. Todo, claro, incluso la Cagwoman. describo el póster. Venga. Todo el mundo que haya visto o no haya visto el Batman del 66 sabe esa famosa escena del spray espantatiburones, que él va colgado de la cuerda de un helicóptero, le ataca un tiburón, le echa un flu flu y el tiburón sale escopetado. Un free free. Un free free y maravilloso. Un milagrito y la grasa que te quito, Sam. Hombre, hombre, qué maravilloso. Qué maravilloso el milagrito. Pues aquí, ¿qué pasa? Que como no le ataca un tiburón, sino que le ataca una anchoa, pues el spray no sirve. ¿Y qué pasa? Se ha comido a Batman por la mitad. Es una anchoa gigante que se ha comido a Batman y entonces Batman está descomponiéndose y las tripas le salen por debajo. Mientras que en el agua, por debajo en el mar, vemos la cabeza de Caguaman y la cabeza del pingüino, que se la ha comido previamente la anguila. Pero Caguaman parece contenta, ¿eh? Ojo. Sí, hombre, ha muerto feliz. Tiene la lengua afuera. Ha muerto feliz. Se está cachondeando de alguien. Arriba en la esquina tenemos a César Romero haciendo del Joker. No. Con la boca en sangre enfrentada, pero mirando para Trebujena. No tiene nada que ver con la escena. Pero qué pelazo, ¿eh? Claro, porque no la he entendido. No es César Romero como el Joker. Es Francis Ford Coppola, Bran Stokers, César Romero. ¡Cojones! Pues sí. Pues sí. Después de chupar la cuchilla de quien un río. Yo no bebo vino. Madre mía, pues sí, sí. Está ahí flotando. Pero ahora ya nos vamos a la esquina inferior izquierda que ya es el remate de los remates porque si tú lo ves así el póster de lejos parece como Silvestre Estalón que está en una pequeña cabañita de Doñana de esta de la de Vigilar a los Pájaros con prismáticos disparándole a la anguila. Entonces yo no sé si aquí me han mezclado a Tiburón o a Estalón o yo qué sé. Anaconda. Pero a la anguila le dice Anaconda también. Y hay un ataque con un rifle disparándole a la anguila pero ya da igual Batman ha muerto. Pero ese será Alfred, ¿no? ¿Robin? No, no. Ah, puede ser Alfred. Sí, sí, sí. Alfred harto de papaguisá porque... Sí. Porque van al mismo bar que los de Avatar, ¿eh? Totalmente. Ya te digo. Piden lo mismo, piden lo mismo a Globo, tío, no hace nada. Así que no sé, supongo que Robin estaría arriba en el helicóptero que no se ve en el póster. Estará sufriendo pero está a salvo. Es el único que va a sobrevivir a esta escena. Tremendo, tremendo. Muy heavy. Fijaos que la escalera esta de mano se pierde detrás del bosque. ¡Es verdad! Es como... Es verdad. Gigante, ¿no? ¿A quién le habrá dado en el bosque en la cabeza? A ver si es que en vez de Batman era una película de Godzilla y no nos hemos enterado. Tremendo. Bueno. Qué fuerte, tío. Vamos a una de las estrellas de la colección de pósteres ganeses de todos los tiempos. Aunque en realidad son varios. Porque si hablamos de Parque Jurásico de la producción de Steven Spielberg basada en la novela de Michael Crichton tenemos que yo sepa pues yo no sé si son ya tres o cuatro pósteres. Yo os voy a mandar los que tengo para que los podáis ver. Tenemos el original el que todos recordamos el que todos sabemos El famoso el que todo el mundo comparte. Ese es el que vamos a analizar al final. Pero bueno tenemos el del señor jugando al golf. Por cierto el señor jugando al golf tiene pinta de póster dibujado de película de los 70 o de portada del libro Paul. O sea no está mal. Yo no sé qué especie de dinosaurio es esa todo se ha dicho es horripilante es un aborto de la naturaleza pero ahí nos lo ha dejado el hombre. Luego tenemos dos pósteres más que se centran en un elemento que ya vamos a ver en el definitivo que es lo que a este hombre más se le ha quedado de la película y es el dinosaurio que se come a un señor cagando. Sí, correcto. Hombre, claro. Correcto. Por cierto pregunta que os hago la sangre que hay en el váter es de antes o de después de que le pegue el boca al dinosaurio. Vaya, vaya. Si a este señor padecía de morroides es posible. El brand slogan esto o el teaser este el tagline The Most Phenomenal Discovery of Ortimo Te lo deja claro, ¿eh? Ya te digo que sos muy honesto ya te están diciendo que el póster es un timo desde el principio. O sea, que hay un póster con añadidos te cagas. The Most Phenomenal Discovery of Ortimo bueno, es ratas tipográficas hay unas cuantas de poner el título mal yo he visto unas cuantas en algunos pósters pero bueno Esto es una especie de T-Rex Caimán ¿no? ¿Qué es? Bueno es un camaleón de eso que hay por ahí por antequera Bueno, Quillo mira fíjate en el segundo señora empalada por la boca yo no sé de dónde han sacado esto de la película Madre mía Báter ensangrentado Otra vez Báter ensangrentado pero bueno vámonos al definitivo vámonos al definitivo esta es la gran obra maestra por supuesto en medio del póster tenemos señor en este caso no hay tanta sangre el Báter es mayor y parece un Báter más moderno un Báter último modelo todo se ha dicho o sea el Báter ha subido de nivel o el Báter es muy grande o lo que está atrapando es un niño totalmente totalmente luego en la parte superior izquierda tenemos ese famoso momento en el que el pterodáctilo que salía en Jurassic Park se lleva volando a Richard Attenborough y le enseña el parque entero con pistola el famoso momento Richard Attenborough que por cierto se ha comido varios caramelos de Drácula bueno pero ¿cuál es la estrella de este póster? sin lugar a dudas ¿cuál es la estrella? pues las estrellas las estrellas dos son bueno todos recordáis aquí hay que mezclar dos escenas ¿no? primero tenemos momento sex symbol de Jeff Goldlum con la camiseta de sabrochada y así echado en plan a la romana y repántica y después tenemos ese momento al llegar al parque en el que Sam Neill ve a una dinosaurio creo que no sé si estaba preñado estaba malita y se echa encima del vientre y empieza como a escucharla ¿no? bueno pues este cachondo ha mezclado dos cosas ha puesto un Jeff Goldlum descomunal elefantiásico con gigantismo y a Sam Neill echar la barriguita como si Sam Neill o Vladimir Putin primero vaya tela la bartola que tiene Jeff Goldlum segundo ¿qué le está escuchando? hacer la digestión lo único que le falta es hacerla así por detrás venga nene heruta 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 sí porque además no lo está escuchando ni el corazoncito es el otro lado pero esto es lo que decía yo que alguien había hecho el vídeo basado en esta parte del póster cierto y está muy bien hecho sí señor ahí entra no ya lo viral lo viralísimo alguien ha hecho un gif animado en el que se ve esto Sam Neill echado sobre el barrigón de Jeff Goldlum y moviéndose aquello o sea aquí os podéis hacer a la idea de la dimensión que ha tomado el cachondeo este totalmente está si tenéis gif instalado en el móvil buscadlo en gif es más es uno de los primeros gif que os vas a salir por Parque Jurásico es un puto cachondeo pero es que yo sumo dos cosas la primera que es la la que ves primero que es a la izquierda que el velociraptor se queda tan pillado de la escena que ni ataca o sea tiene cara de what the fuck se queda con la lengua afuera pero os habéis dado cuenta donde está apoyado el señor Jeff Goldblum es la montaña de mierda del principio de Parque Jurásico o sea está incómodo tenemos coprofagia también y animalismo oye y os habéis fijado en la postura en la postura de las manos de Jeff Goldblum es como postura defensiva de karate está haciendo una cata por eso el dinosaurio está ahí porque le ha dado una galleta la de una galleta Paco ¿tengo un cotilleo? cuenta cuenta ¿a que no sabe quién tiene un pijama de Jero Kitty? ah sí el Gonzalo leñez pues sí ¿cómo sabe eso? porque lo dijo en un programa de eso de Paraceres de Luz hace un mes y medio ah ¿y sabes quién es mega fan de Bigote Arrocet? claro el Ceballo pero bueno también lo dijo en uno de esos también yo escucho todos los programas para suscriptores Federico ¿y cómo lo haces? si tienen chorro mil canales eso saldrá carísimo para nada Federico para eso está el canal Aria 51 de la Red Marciana apoyas un único canal y escuchas todos sus contenidos exclusivos ah oye pues eso sí me mola y así apoyo a los muchachos esto para que no tengan que vender drogas bueno eso lo van a hacer igual por vicio y otra cosa de hacerte ser de luz de Aria 51 es que te da entrada a un grupo de Telegram exclusivo y aquí puedes escuchar programas anticipadamente que te inviten a grabaciones opinar sobre cosas debatir sobre... Federico Federico vamos a hacer un repaso a otros grandes póster aquí vamos a hacer más rápido pero Samu quiere descubrir un gran misterio y es el misterio detrás de la espía que me amó ya sabéis cuál es el título alternativo descríbelo Samu cuéntanos yo lo describo porque es que además obviamente hablamos de película de James Bond de 007 entonces en este póster lo que tenemos es a un 007 también con una cara un poco perjudicada como diría Don Manuel porque este no se ha parecido a ningún James Bond que hayáis conocido ni siquiera un James Bond negro futuro ni Idris Helva ni nada no no tiene una marca en la frente que alguien le ha pegado una joya descomunal ese es el James Bond más feo que he visto yo en mi vida sí 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 y verás que has visto y verás está acompañado como un gran James Bond pues está acompañado de una fémina pero la fémina yo no la quisiera para mí sinceramente porque aparte que tiene pinta de jugadora pivot de baloncesto tiene toda la cara de James Bond por lo cual ya da mal rollo sí incesto y está sentada ojo a ver cómo describo yo esto supuestamente está sentada en un coche lo que pasa que la perspectiva del coche es un poco amorfa y el coche supuestamente pasa por detrás de James Bond y de la chavala y llega un momento que el coche ya directamente es una mancha blanca sí es un sofá de Ikea Samu sí puede ser ni se molesta en ponerle detalles de ningún tipo ni rueda ni ventana ni nada eso es lo principal pero claro lo que causa sensación del postre es lo que vemos ahí vamos es lo que vemos a la derecha que es un salmonete gigante un barbo que acaba joder es que no sé decirlo pero la cola es un prepucio básicamente sí 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 y y es que ya nada más porque es que el fondo es amarillo y el suelo es azul es que el postre no tiene nada más sí sí totalmente no está currado pero joder lo del salmonete este aquí José yo creo que es cuando nos va a descubrir la realidad a ver a vosotros no se os viene a la cabeza porque está ahí el salmonete pues yo de verdad yo recordáis la espía que mamó ay yo madre mi vida ay yo madre mira cuando tú llegabas al colegio al instituto el día después de que en el vídeo comunitario por la tarde hubieran puesto la espía que mamó tú te acordabas de dos cosas o sea pasaban dos cosas la primera y yo a que no sabéis qué película vi anoche o ayer tarde ¿cuál? la espía que mamó todo el mundo yéndose con el chiste fácil segunda ¿qué le contabas a todo el mundo primero de la película? luego podían ir el argumento la sinopsis el director de fotografía todo lo que tú quisieras pero hay un coche el coche de James Bond se mete por el agua es submarino ostras de aquí el barbo o lenguado fálico lo que coño sea esto o sea que él no te ha visto la peli en verdad algo ha visto y le ha quedado lo que le ha quedado pero bueno esta es la historia detrás de este póster luego economía artística el póster de cara a cara ¿para qué pintar? media cara de de Nicolas Cage y media cara de John Travolta cuando puedes pintar dos medias caras de un tío que no es ninguno de los dos el mismo tío y oye ay madre explicarme cuál es la casa de arma de Estados Unidos que vende la pistola con tres cañones que quiero ir a comprarme una y con un gatillo en el lateral el gatillo está en el lateral si te fijas es la pistola más ortopédica que he visto en mi puta vida madre del amor hermoso pero escucha escucha que si vamos a hablar de pistolas vamos a hablar de un póster en el que el hombre medio se ha currado el retrato de Antonio Bandera pero que alguien me explique si lo que este señor lleva abajo es una pistola un mechero Bunsen no no que coño es Gonzalo no sé tío es un mega bazooka esto es un termo de los antiguos de los de calentar el agua en casa si si más o menos más o menos hablamos del póster del desesperado bueno yo aquí aquí quiero poner un tema sobre la mesa y es por qué y además yo creo que lo has comentado antes por qué es totalmente imposible dibujar a Tom Cruise Tom Cruise ¿por qué tío en ningún póster ninguno se le parece en el de Misión Imposible bueno que es la repanocha sale dos veces y no se parece ninguno ni el de arriba ni el de abajo solo el de señora Do Fire Gonzalo y sin querer en el de Misión Imposible se parece a Shou Yun Fat más que a Tom Cruise o a Jackie Chan con bigotillo y jartos camarones es otra posibilidad oye por cierto Manso Video Mamobi también se repite aquí eso es lo que le tienes que acuérdate cuando llegues a ganas lo primero que tiene que decir la aduana es Manso Video Mamobi te recibirán con todos los honores con todos los honores posibles ¿qué me decís de esa película que recuerdo Gonzalo que la vimos en tu casa y acabábamos amargados de la mala que era el teque se va de marcha no me digáis que el niño de arriba no es Alfred es Newman la mascota de MAD ay o más en la revista MAD feo de cojones o sea tú tienes un niño así y tú cometes infanticidio pero uno que cosa más horrible uno de los tres aplastados se está divirtiendo el de la derecha se lo está pasando bien se está descojonando de que lo está aplastando un gorila tiene buena cara bueno pues vámonos a dos póster relacionados con uno de los grandes héroes de la cultura popular primero Dios Indiana Jones pregunta ¿cuál de ellas? ay Dios mío este que es Luciano Pavarotti Luciano Pavarotti o Demi Russo o sea el póster de Indiana Jones es Demi Russo y una señora siendo cosidos por indígenas en una olla gigante efectivamente en una olla por cierto hay peras hay tomate hay de todo ahí el potaje es bueno está bien condimentado yo no sé de quién es la carne pero el guiso va a salir teladrín y bueno el fuego con cuatro palos vaya a la fogata pero claro ahora te vas a uno en el que sí se han molestado en decir qué aventura de Indiana Jones esta es en busca del arca perdida que alguien explique qué coño hace ahí Coto Matamoro ha mezclado el templo mardito es posible y el bicho este tío no sé pero por qué se cuelga de un palo que está en la oreja en alguna en alguna peli de Indiana Jones seguro que sale la cabeza de un muerto y una serpiente saliendo por la boca pero que tenga más protagonismo que el resto de las cosas que sale que Coto Matamoro tú sabes lo que va a ser la cabeza esta el principio de la película los esqueletos que están con las lanzas clavadas cuando estás robando el ídolo claro supongo se le ha currado oye quiero que que contempléis el careto de Nicolas Cage en el póster de la roca porque es que es Nicolas Cage después de que le atropelle un camión es un poco Mickey Rourke es un poco no sé es un poco es un poco Mickey Rourke mitad el nota de The Nick el Clive Owen ese ostras sí porque mira Sean Connery sale bien sí sale medio ¿qué? Sean Connery sale bien más o menos pero bueno dentro de dentro de la el quiz sorpresa de os vamos a poner una peli de una franquicia pero no tenéis cojones de adivinar cuál decidme cuál de Star Wars es esta Dios pues será la de la nueva trilogía o sea de la nueva de Abram sí claro no sí pero sale la cantina también sí sale Darth Maul salen dos señores aquí salen dos señores que parecen de la Comic Con sale el tío de la cantina sale Yoda con sable láser sale Darth Maul sale Don Manué tuneado de moderno con un sable rojo y gafas de sol totalmente lo opera yo no entiendo nada y el otro es un friki de la Comic Con el del sable amarillo ¿quién es? yo creo que el de la cuadra salcedo oye pero hay que admitirle al póster a no ser que echa comisión actual que ya adelantó el sable amarillo que hasta el episodio 9 no lo vimos totalmente o sea el nota ahí va por delante de todo absolutamente bueno y del de Matrix el de Matrix que me decís esto sí que yo no lo entiendo o sea culturalmente esto para mí tiene mucho significado el personaje de abajo supuestamente es Morfeo ¿qué dice? en un cartel africano el único negro lo pone blanco es Morfeo con lo de feo en mayúscula más feo más feo es más feo y ven Morfeo y también tiene un sable láser sí tiene un sable láser bueno Gonzalo tú nos has hablado del póster de The Barbarians músculos donde no había músculos eso sí que es de estilo Rob Liffin eso es brutal coméntanos un poco este a ver aquí la exposición esta del mazao este que decías tú es normal porque es que aquí son muy dados a poner tíos súper mega hiper mazados este es de la escuela de la escuela de la costa de la costa en este póster que estamos viendo que vemos dos hermanos bueno dos hermanos no sé si son dos hermanos dos tíos petados ahí cruzando las espadas matando un bicho horroroso aquí encima los tíos tienen unos músculos y unas venas sobre los músculos particularmente el de la izquierda tiene músculos que no no se corresponden con la anatomía humana para nada yo creo que es celulitis ya claro ya estamos entrando en el terreno en el terreno de la celulitis del michelin exageración total tú te acuerdas lo que decía Garfield en las tiras de es que la grasa se moldea pues esto es lo que estamos viendo uno que es muy famoso por este tipo de póster es Jean-Claude Van Damme los pósters de King Boxer que os voy a poner uno que es tronchante porque es que las proporciones del cuerpo humano no las respetan para nada madre mía del amor hermoso pedazo de cuerpo petado y una cabeza chiquitita chiquitita si parece el jíbaro de Beatles y las manos que me dicen las manos ostras chaval las manos más grandes que la cabeza hostias como pan y Gonzalo y la cintura que la tiene como dos metros más para el lado es que es muy flexible de los bailes de los bailes es un legado a la flexibilidad de este tío de Jean-Claude Van Damme bueno vamos a ir con dos pósters en los que nos vamos a encontrar cameos pero cameos que nunca existieron porque recordáis la peli Temblores una peli oye así sencillita pero que estaba muy chula muy resultona Kevin Bacon no era Kevin Bacon Fred Ward el de elegidos para la gloria hubo unos cuantos ahí pero oye yo a quien no recuerdo es a Nicolas Cage comor comor casi Nicolas Cage la cabeza cercenada de Nicolas Cage ostras en el suelo en el póster de Temblores cameos pero esperad esperad que tengo otro no sé si os acordaréis de una peli pestosa de acción y tensión sexual no resuelta y luego si resuelta y luego bien resuelta llamada Caza Legal con Cindy Crawford y un hermano de los Baldwin ¿cuál era? William William Baldwin quiero que veáis el cartel mucho cuidado en un país como Ghana en el que se persiguen ciertas cosas porque aquí el cuerpo puede ser de Cindy Crawford pero la cabeza es de Mickey Rourke por mi muerto hostia puta tú Sergio Ramos Gonzalo vete a Sergio Ramos donde sea ay que grande bueno 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 esto esto ha sido un repaso a películas conocidas a clásicos de la cultura popular pero cuidado porque nos vamos a meter en un terreno en el que vais a flipar pósters ganeses de películas ganesas esto da muchas cositas el póster de Sugar Daddy Dios ay si lo he visto antes pero no reconocía que peliera claro está claro que no es una peli conocida yo quiero saber Gonzalo donde venden ese sofá de Sky aparte del barrigón de este señor al que nada más que le falta una camiseta imperio con mancha de huevo y el marca en la mano donde venden ese sofá tío el mercamueble eso te lo hace el tapicero directamente el tapicero el tapicero señora claro aquí lo que pasa es que no tenemos elementos para valorar el póster porque no conocemos la peli pues espérate Gonzalo espérate claro claro porque yo lo que te iba a decir tú quieres conocer el contexto de la peli tú no vas a querer nunca conocer el contexto de la peli que te voy a mandar atención a odio a mi pueblo I hate my village lo he visto best nigerian horror de hecho este no es el póster que yo conozco hay otros de esta peli hay más de I hate my village best nigerian horror que maravilla dos señores que podrían ser el mismo o podría ser el mismo mirándose en un espejo comiendo carne humana abajo se está cargando a un babuino desproporcionado y lo que podría ser una capibara una nutria yo no lo sé lo interesante lo interesante de este póster es que si le quitan la H a I hate my village hostia queda mejor me comía mi pueblo si si mira no tengo sombrero así que me quito lo que es el casco en la parte superior del cráneo me quito los dientes porque lo has clavado hijo de puta I hate my me comía mi pueblo luego la versión la versión ganesa de pues de lo que es el típico telefilm de sábado por la tarde de antena 3 que antes era un americano y ahora directamente son alemanes o son turcos o son austriacos tears of love lágrimas de amor a ver a ver claro tu dices drama drama familiar sale un señor que se parece a Lando Calrissian pero que hace el lagarto humano de abajo y porque tiene una cinta en el pelo una especie sí sí parece también Carlton Banks sí sí tiene el príncipe de Belén madre amor hermoso y cada uno mirando un sitio this lizard woman can't marriage no sé qué esta mujer lagarto no puede casarse los taglines son brutales los taglines son brutales o sea si allí hay taglines no hay taglines mejor que este esto probablemente sea cine de horror nigeriano como el I ate ya se me ha quedado me comía mi pueblo I ate my village es imposible volver atrás bueno evil in the land mal en la tierra decidme uff si el monete este está bailando el baile del gorila joder o está haciendo lo que todos hacemos cuando nos estamos cagando duramente y llegamos a un bar en el que el bate está muy sucio intentad hacerlo sin tocar la taza madre mía ostras es que entre el gatete con cara humana el casco oscuro con un señor negro dentro en vez de en vez de Ritmoranis el de abajo que parece que tiene la cabeza da la vuelta y y el embarazado por las pardas joder las películas habrá casi una maratoncita de películas de esta ¿no? me ha matado si ¿no? yo creo que pega uff ¿qué es lo que tiene? ¿por qué los mocos que tiene este tío en la frente tienen cara? ay Dios mío a ver lo estoy viendo ostras es horrible bueno bueno ahora ahora vamos a una cumbre del minimalismo con este os vais a cagar literalmente además el nombre es muy chanante Tsuka Tsum Tsum Gonzalo Gonzalo flipa inodoro sale un puño sale una mano con actitud violenta que que ahí habrá amor esperemos 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 amor o dolor no lo sabrá o a lo mejor es un póster para para los exámenes de próstata no sé también puede ser también puede ser con sus costumbres hay que respetarlas dolor y gloria como diría Almodóvar dolor y gloria bueno pues ya vamos a entrar en la parte abiertamente chanante y cinéfila como no de las comisiones es decir películas que no deberían estar aquí pero están aquí y Samu se ha quedado flipado con la versión ganesa del póster de Gumo de Harmony Corain como te quedas o sea si ya te quedas pilicué viendo una película de Harmony Corain ya de por sí ya te ves Gumo y ves este póster de un señor con las orejas de conejo tocando un acordeón porque solamente iba vestido con orejas de conejo después van pelotas sentado tocando un acordeón en un no sé si es un baño yo no sé qué coño es eso yo creo que es el váter pero es un váter un poco psicodélico Gonzalo mira la perspectiva la perspectiva imposible porque donde está sentado en un banco desaparece por debajo de una pared es una cosa muy rara claro de dejarte la mente y bueno son los típicos bares los típicos bates de bares esto que la pared no llega al suelo ¿no? qué asco totalmente pero yo lo que flipo o sea hay fricazos por el mundo que le dicen que era una comisión de la película Gumo o sea una comisión de un póster de ganés de la película Gumo así es que es la polla como el que pide Cardior entusiasen con la cara del abuelo sí 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 qué me decís de póster ganés de película de Berman el séptimo sello dios el séptimo sello espérate espérate que este es Ted Dalson ¿no? el que sale ahí en medio es Ted Dalson Ted Dalson como más fonsido y la muerte que lleva una máscara de la muerte del Pichardo de Pichardo yo sabía que la expresión careta de Pichardo tenía que salir en este programa en algún momento estábamos condenados a ello bueno Gonzalo a ti que te gusta tanto el cine de Tarkovsky de Andrei Tarkovsky del maestro ruso hombre que me dices del póster de Stalker curiosamente este es de los más fieles este está currado oye muy bien hecho tío este está currado claro pero de dónde salen los no muertos con armaduras bueno no nos metemos no nos metamos en detalles tenías que meter esqueletos por algún lado la parte de St. Raymond madre mía ahí es de todo aparte de eso hay de todo una mujer levitando en plan truco de magia lo que le echen el señor con con los la corona de espino echando rayos por los ojos la tía levitando como si lo hubiera cogido David Copperfield lo suyo que por cierto el que echa rayos por los ojos es el mismo que está arriba con el bate de béisbol el mismo claro está guay el poste ya avisamos que íbamos a meter a Wes Anderson que me decís de las dos versiones de The Royal Tenenbaums los Tenenbaums una familia de genios espérate pero este hombre yo creo que primero que han puesto define perfectamente a la peli madre mía es tal cual la peli este señor ha visto el perro de los Baskerville y lo ha puesto después de The Royal Tenenbaums por toda la puta cara no el perro negro es Fuyu pero negro y abajo y abajo es blanco abajo es blanco el perro negro el perro blanco abajo está el caballo ahogándose en la tierra que me decís que me decís del único punto de unión lo único común de los dos de los dos pósteres es el personaje de Owen Wilson que no se sabe si tiene la cara pintada de indio o se la han arrancado por el camino dale a los músculos al aire hostia chaval esto es muy The Hellraiser y si os creéis que hemos acabado con Wes Anderson lo tenéis claro porque aquí tenéis yo no sé recordaréis Rushmore pero yo desde luego no la recuerdo así hostia esto es Rushmore o es la colina de la hamburguesa macho cuanta violencia ojo Bill Murray Bill Murray saliendo detrás del árbol fucker total con su gafa negra su usi su cigarrito bueno la princesa prometida os gusta la princesa prometida la adoro hasta ahora a partir de ahora creo que no tanto que miedo me das Gonzalo a partir de ahora no sé si te va a gustar tanto cuidado Vicini está muy bien dibujado Wallace Shawn lo ha clavado pero en algún momento le arrancó la cabeza al héroe madre mía para ahorrarse el veneno totalmente para que quiero veneno si le puedo cortar la cabeza y Ñigo Montoyi ahí dándolo todo también si señor y André el gigante con la piedra en la mano preparando a tirarte en la cabeza André Noel gigante André Noel gigante porque aquí es más es más chico que Ñigo Montoya parece más grande que es lo suyo bueno y peli que le gusta mucho Yocasta que la metió en el especial este de cine adolescente todo en un día Ferris Buller's Day of yo creo que esta es mejor que la original la del póster y una pregunta el que está hablando por el teléfono no es chingar el doctor tomo tonto claro y el de abajo con la cresta un poco Johnny Depp o el niñato de la cresta de Cobra Kai uff que coraje me da el nota ese lo mejor es el coche el coche y la madre con pistola y cuchillo porque no estaba con una pistola o un cuchillo el cuchillo que le está cortando el cuello tres pistolas vemos en este póster ni más ni menos tú quieres pistola su hermano pues toma Jerry Maguire ahí lo llevas ole 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 mira ustedes sabéis como se ha puesto Russell Crowe casi unos kilitos de más efectivamente pues yo creo que este es Russell Crowe el de abajo va al mismo dietista no el de abajo es el Baron Harcone tío si totalmente oye Cuba este lo está llevando bien pese a que le han cortado el brazo si tiene abdominales verticales o sea horizontales horizontales no se queja si 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 no 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 el tío lo lleva genial devuélveme la pasta yo lo que quiero que os fijéis es en la elegancia natural de Tom Cruise da igual que tenga dos pistolones en las manos da igual que tenga un montón de kilos a lo alto da igual que la camisa parece que se la haya planchado un niño tonto y las corbatas de leopardo da igual que se la hayan hecho jirones pedazos de corbata que llevan nota corbata de Pedro pica piedra y ahora ya claro vamos a lo imposible quien se iba a imaginar que un cachondo mental le iba a encargar a Deadly Prey un póster ganés de santa sangre de Alejandro Llorodosa bueno bueno esto ya o sea yo alabo al tío que se lo ha pedido porque esos son dos cojones como los de un torero como el caballo espartero madre del amor hermoso santa sangre pero espera que el no tan no contento va y le pide el topo mira al menos la parte de arriba está bien si pero lo de abajo que un caballo un perro famélico que coño es exactamente los ponies de la feria los pengaritos ponies y el otro que lo lleva cabrito y el que le gusta a esta gente los miembros cercenados las cabezas decapitadas explosiones explosiones porque no sé si tenéis en la cabeza el póster de Cristín si eso es un festival de cabezas decapitadas si si ah dices el gané si si el gané claro una dos tres cuatro cinco seis esto si que es la portada de un tren del terror de los ochenta si si esto si que lo es la cara que sale aquí a la izquierda a la del coche es la del exorcista es pazuzu si totalmente pazuzu pero oye creías que habíamos acabado con el señor Alejandro Yorodovsky yo estoy deseando que llegue a cierto póster aquí tenemos Yorodovsky's Dune mira Yorodovsky's Dune creo que lo hemos visto los tres verdad si es un documental sobre que hubiera pasado si el proyecto inicial de Alejandro Yorodovsky para hacer la obra maestra de ciencia ficción de Frank Herbert hubiese visto a la luz con Salvador Dalí haciendo del emperador y otras muchas cosas chandantes si 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 pero aquí vemos que vemos Samu cuéntalo que vemos mira no se si si nuestra audiencia está está metida en el mundillo Dune ahora van a estrenar la nueva del Villeneuve pero bueno básicamente nada de lo que sale aquí pertenece pertenece ni a los libros ni a las películas tenemos a un ente por decir por no decir un señor o señora con orejas de punta dos cuernos que ni los miuras que no se y una camiseta de Cataluña no se muy bien exactamente a cuento de que en la parte de abajo vemos a dos señores peleando por supuesto uno le corta la cabeza al otro pero del cuello le sale una serpiente y del brazo también y del brazo del cuello y del brazo de la mano entonces también es un poco surrealista pero bueno claro llegamos ya a la parte increíble del poste que es la parte derecha en la que vemos al propio Alejandro Jodorowsky con una metralleta y sonriendo feliz cual cual niño al salir del cole porque le han dado el presupuesto y una chaqueta de cuero es Alejandro Jodorowsky tío pero espérate 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 a mí realmente esta es la parte que menos me asombra del poste porque después de haber visto en este mismo documental al chiflado de Yorodowsky diciendo el dinero el dinero no importa y quemando billete delante de la cámara a mí ya lo único que me faltaba por ver de Yorodowsky era Yorodowsky con un rifle de asalto y apuntado a la asociación nacional del rifle pero es que porque es Yodorowsky lo sabemos porque también es Dune pero que si me dice que es John Carpenter también me lo creo también me lo creo porque tiene la misma cara bueno pues vamos a terminar porque ya la gente se ha quedado sorprendida con que hubieran comisionado no una película sino una serie de televisión la de Larry David aquí os traemos el póster de la sensación una de las últimas grandes sensaciones televisivas en concreto de televisión documental Tiger King Gonzalo hombre está currado esta te la he currado tío este debería ser el póster este debería ser el póster tú ya lo has dicho y Sebi me lo dijo ayer cuando se lo mandó también este debería ser el póster original ahora bien queda clara una cosa hay dos cosas muy difíciles de dibujar los niños que no parezcan adultos pequeñitos y los tigres vaya como le ha salido el tigretón este tío peor que el de Michael Red en FF pero escúchame que no nos podemos quejar que nosotros tuvimos el ligre aquí hace muchos años en el circo de la feria el ligre el ligre que eso sí que era feo oye y los esqueletos es una metáfora hombre por cierto Gonzalo y el tanque el tanque es maravilloso también antes no pero no es el tanque es lo que hay detrás del tanque es un tigre que tiene montado cabrito un esqueleto y lleva en la mano lo que debería poner en la enciclopedia espasa al lado de la expresión pistolón gordo esto es un pistolón gordo sí oye y el esqueleto tiene también una pistola en la mano es verdad todo pistola abrigüe bueno señores después de todas estas chanantadas que hemos visto yo os voy a hacer una pregunta para terminar el programa ya porque ya a mí me va a reventar algún órgano el bafo o algo del lote de rey que me he pegado si vosotros tuvierais dinero y una tarde tonta con la tarjeta de crédito en la mano qué póster qué película comisionaríais en forma de póster ganés me permitís pedir dos sí sí puedes pedir dos venga adelante yo de hecho traigo dos la primera por las risas sería love actually pues yo necesito ver ese póster con cabezas cortadas love actually sí porque sí así pero es que la segunda y además esta sería para nosotros sería pedir tres copias que sería The Room con Tommy Wiseau hombre sí señor madre mía eso puede ser grandioso claro porque cuando dice you're turning me apart Lisa lo está cogiendo y lo está partiendo por la mitad literalmente Gonzalito pues yo yo también pediría dos y serían de películas que me gustan realmente mucho cuenta cuenta pero que además tienen material por cómo son las pelis para poder hacer auténticas locuras en el póster una de ellas es Pulp Fiction yo creo que que tiene muchas posibilidades de locurón en el póster a por fin veríamos Gonzalo a los negros empapados en crack claro claro sí sí literalmente empapados y habría cabezas cortadas y habría en fin muchas cosas y la otra porque me da mucha curiosidad qué es lo que sería capaz de hacer un artista de estos con con lo que te propone la peli es Origen Inception qué locura esa ahí puede haber de todo Gonzalo si proyectaron TNT en una vaca a ti te hacen el póster de Inception vamos por mis mulas ya te digo TNT en una vaca ya te digo no sé qué es peor si TNT en una vaca o TNT en una vaca bueno yo me pido dos me pido verá Fanny Alexander de Inmar Verma bueno que eso puede ser la puta locura bueno y como no y de esta os regalo una copia cada uno Los Vingueros de Mariano Zores hombre sí señor os imagináis el póster ganés de Los Vingueros cabrones oye que el póster el póster original de Los Vingueros es muy ganés está demasiado lejos es un poco es un poco ganés alguna pistola vamos a ponerlo vamos a ponerlo pero es verdad es lo que dice Samu le falta sangre le falta sangre le faltan explosiones pero el póster del ganés de Los Vingueros vamos de hecho mirad estoy viendo por aquí que hay un cachondo que vende en internet un póster de Los Vingueros con Bruce Lee en medio Dios mío de mi vida con Bruce Lee con Bruce Lee lo voy a mandar el enlace Dios mío para que lo veáis vamos lo vamos a poner lo vamos a poner en la presentación pero que digo yo que a los dibujantes a los artistas ganés yo creo que les flipará más que el Bey hombre porque es que pone explosiones por todos lados es lo suyo es lo suyo de Miguelito de la Bahía oye el póster de Videodron es muy fiel bastante fiel a la peli pero Videodron no vale Videodron es cascarón de huevos porque Videodron es tan enferma que cualquier cosa que metas en el póster tiene sentido tiene todo el sentido en fin a partir de ahora hay unos cuantos póster más de gana hay galerías en Pinterest todo lo que os podáis imaginar y lo más importante este fenómeno no ha muerto va a continuar va a haber todavía malditos cachondos que sigan comisionando a Deadly Prey o a los que se les ocurra nuevos pósteres ¿cuánto cuesta comisionar un póster? yo he visto que se venden por ciento y pico y doscientos ah pues mira no mal precio para una comisión dólares no es comisionarlo imagino que será más caro pero entonces hablamos que cien dólares lo que son los póster entre comillas originales yo he visto ciento cincuenta vale bueno por ahí una pasta que te piden también por una copia del libro del stream canvas es que yo lo vi estaba a seiscientos dólares a seiscientos euros en Amazon sí 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 justamente yo lo estoy viendo tapa dura de seiscientos diez euros tapa blanda a partir de ciento dieciocho una locura tío o sea que lo sepáis que para comprar póster ganeses y tenerlo en casa no solo tenéis que ser unos cachondos mentales sino además tener una buena cuenta corriente bueno señores pues nosotros ya lo que no tenemos es tiempo así que vamos a ir terminando muchas gracias Gonzalo muchas gracias Amu muchas gracias Amu por invitarme a vosotros siempre hacía tiempo que no me pegaba tal lote de reír no sé si dejaré en edición las toses a mí me va a tener que cortar veinte minutos de avatar no mira prometo prometo aquí lo digo ya esto ya se habrán dado cuenta a tiempo pasado los oyentes no voy a cortar ni un segundo del descojones de avatar ole ole quiero que eso quede en vivo en carne viva a pelo porque eso es como dice Sevi eso es meta podcasting total eso ni para una toma falsa ni nada eso lo van a poder escuchar lo han escuchado ya todos los que han estado escuchando este programa y si queréis escuchar el próximo de Marcianos en un Tren o de cualquier otro de nuestra red marciana ahí estaremos como siempre en iVox adiós 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 chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.